Buenos días, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida al quinto ciclo de conferencias del CEG Estudiant Chapter 2020 de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hoy tenemos el agrado de presentar a PhD Felipe Reynoso Sánchez, quien nos presentará la análisis del distrito minero San Juan, hospedado en el basamento metamórfico paleozoico y su relación con la zona de Cisalla en Jernillo, región de Atacama, Chile. Muy bien, antes que nada, quiero darles una pequeña breve semblancia del conferencista. El doctor Felipe Reynoso Sánchez es un geólogo licenciado en ciencias de la ingeniería en la Universidad de Atacama, candidato a doctor en ciencias geológicas a través de la beca doctoral latinoamericana y otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, trabajando por el Instituto de Estudios Andinos de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia en proyectos mineros del norte de Chile, como geólogo de exploración y de proyectos en yacimientos extremales, porfidos cupríferos e IOSG. Ha participado en la elaboración de informes de recursos bajo estándares internacionales y ha colaborado en proyectos de investigación a escala regional sobre la tectónica andina, realizando publicaciones en concursos científicos. Actualmente se desempeña como geólogo de minas a cargo de Proyecto Indiana en el control mineral, desarrollo de mina y mejoramiento de la información geológica levantada para la empresa minería activa ESPA. Paralelamente, es académico en la Universidad de San Tomás en Copiapo y realiza su proyecto de PhD, efectuando un estudio de la tectónica extensional en márgenes subductivos, donde se centra en el paroxismo deformacional y escenarios magmáticos entre el arco y la cuenca de antepaís durante los periodos cretácico y paleógeno. Siendo así la breve semblanza, mencionar también que al final se dará una pequeña ronda de preguntas con la disponibilidad del doctor, en la cual podrán colocarlas en la caja de comentarios y esta se les estará leyendo para poder así aclarar sus dudas. Muy bien, doctor Felipe Reynoso, sea usted muy bienvenido y damos inicio a la conferencia. Muchas gracias, Rodrigo. Y a todos los presentes, bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Ya para mí es una gran oportunidad de poder mostrar también a otros países lo que estamos desarrollando acá en Chile, un poco que conozcan de la minería chilera, el historial de la minería chilera, nuestra riqueza también que tenemos, y enfocarla también en la parte tectónica, por lo tanto, la primera parte de la charla la estructuré principalmente para aquellos alumnos que se interesen un poco en lo que es la tectónica andina, la tectónica sudamericana, y luego voy a enfocarme en lo que es principalmente en distrito San Juan, ya aquí en Chile hace unos par de años que se viene hablando mucho del tema del cobalto, y esto va directamente relacionado con ello, así que vamos a hacer una especie de gran secta entre lo que es tectónica, luego algo de metalogénesis, y vamos a terminar en el trasfondo de exploraciones mineras, ya. Tal cual como les decía Rodrigo, este es un trabajo hace poco publicado en el Congreso de Geólogo Económico Argentino, quiero también hacer hincapié y agradecer también a los colaboradores que tuve, Daniela Espinosa, Juan Ríos Contes, Sebastián Perrot, Brian Tobley, Juan Díaz Alvarado y Andrés Folguera, quienes me colaboraron durante este trabajo, ya, de parte interpretativa de lo que es el Distrito Minero San Juan, ya, yo les voy a mostrar los avances que hemos tenido, obviamente esto todavía no está publicado en una revista, porque faltan algunos detalles, principalmente en el contexto de mineralización, pero quiero enfocarlo y para mostrarle un poco a ustedes de cómo se dan los contextos metalogenéticos, sobre todo en la franja ferrífera costera de acá de Chile. Bueno, modo de introducción, quiero hablarles de dos cosas muy importantes, que quiero destacar, que viene mucho de la mano con la tectónica, ya, hablarles, cierto, que durante gran parte del Paleozoico, los márgenes oeste y sur de Conguana se mantuvieron activos, eso en primera instancia, ya, así, la subducción de la litósfera oceánica, nosotros estamos hablando parte de lo que está ubicado para el Océano Pacífico, cierto, bajo el continente conguánico se inició al mismo tiempo que este gran continente que terminaba de ensamblarse, ya, la actividad tectónica estaba asociado, cierto, a un margen occidental de Conguana, desde el inicio de la convergencia seánica hasta la conformación de ese gran supercontinente que todos conocemos llamado Pangea, ya, en este caso, esa conformación de ese erógeno, nosotros lo llamamos el famoso Terra Australis, para aquellos que desconozcan este 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 orógeno de Terra Australis, en el año dos mil cinco, Cahut publicó la de gran impacto fue esa publicación acerca de este gran orógeno, ya que comprende varios eventos orogénicos de continuidad temporal y y especial, cierto, limitada. Aclaro otra cosa que durante todo este periodo, el sector occidental de Sudamérica fue parte del cinturón orogénico, ya y sus evidencias tectónicas están registradas en las cadenas montañosas, tanto cordilleranas como precordilleranas de Luanda. Ya aquí, otra cosa que quiero señalar, es que tras la apertura de ese océano protopacífico y el establecimiento de lo que tenemos como margen subductivo al oeste del continente sudamericano, como parte del margen suroccidental de Conguana, este se ha mantenido activo hasta la actualidad, o sea, hablamos del fanerozoico, cierto, con sólo breves y localizados episodios colisionales. Entonces, aclaremos un poco qué es el orógeno de Terra Australis, ya, pues qué hablamos de este orógeno. Bueno, en el artículo, cierto, de Cawood del 2005, definió este orógeno como un sistema poliorogénico, ya, acrecionario, mediante el cual pequeñas masas continental y fragmentos de la litósfera oceánica, o sea, obviamente estamos hablando que son conceptualmente menores a lo largo de la evolución del orógeno, fueron adicionados al margen continental, ya, a su vez, el orógeno del Terra Australis puede considerarse como una sucesión de periodos orogénicos subductivos, o sea, como tipo andino, y colisionales, ya, de microcontinentes y relieve oceánicos, que provocan la variación de la dinámica del margen, y por lo tanto, la alternancia de esos regímenes tectónicos, tanto compresivos como extensionarios, ya, esta evolución la podemos interpretar, cierto, a través del estudio de todas las rocas que nosotros tenemos presentes, cierto, rocaíneas, sedimentarias, metamórficas, ya que representan los diferentes periodos que completaron lo que es la historia tectónica del continente sudamericano. Entonces, todos estos episodios colisionales, cierto, mejor conocidos, que han interrumpido la subducción en determinados sectores del margen suroccidental de Gonguano, o sea, hablamos de Sudamérica, a lo largo del orógeno Terra Australi, desde el neoproterozoico tardío hasta el pérmico medio aproximadamente, hablamos, cierto, de lo que es el pampeano, el famatiniano y el Gonguano, cierto, en general, lo más seguro es que ustedes ya se lo han mencionado, o lo conocen, y esto implica también lo que es la agresión al margen suroccidental de Gonguano a diferentes fragmentos corticales, ya de diferentes procedencias, o sea, estamos hablando de masas continentales procedentes de la Aurentia, o asociados al margen de Gonguano. Luego, tenemos otra cosa que la conocemos como el ciclo andino, ya, pero aquí viene una pregunta abierta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del ciclo andino? Es una pregunta que a veces cuesta un poco, a algunos les cuesta responder, pero básicamente, la respuesta sería que a la evolución de la geodinámica del margen pacífico americano, ya, que resulta en la construcción de los relieves andinos, al tiempo en que este proceso va produciendo magmatismo y metamorfismo, ya, aquí hay otra cosa que quiero destacar, que sin embargo, si bien se sitúa el comienzo del ciclo andino hacia cercano a los 200 millones de años, el mismo ha sido básicamente infructuoso hasta al menos los 115 millones de años atrás, ya, hasta cuando las condiciones empezaron a resultar propicias para la formación de montaña, entonces, otra pregunta que sale a partir de esto, ¿qué significa que las condiciones resultaron propicias a los 115 millones de años? ¿Qué implica que antes no lo fueran? ¿O cómo se intuyen estos cambios, ya? Quisiera aclararle un poco eso, ya, entre los 200, 115 millones de años, ya, estamos hablando entre el Jurásico inferior al Cretácico inferior, Sudamérica se encontraba unida a Pangea, ya, la última configuración supercontinental de lo que es la historia de la Tierra. Esto implica que la deriva hacia el oeste que caracteriza al continente sudamericano fruto de lo que es la separación del resto de las masas continentales que constituían Pangea, actualmente de dos a tres centímetros por año, no había comenzado, ya, entonces, si bien durante este periodo existió una intensa actividad magmática asociada a profundos fracturamientos intracontinentales, ninguno de estos sistemas de fracturas extensionales logró adelgazar lo suficiente la litósfera continental de Pangea para, como para provocar, digo, la creación y expansión de un gran océano como el Atlántico, ya. La separación efectiva de la litósfera continental de Sudamérica comenzó de alrededor de los 115 millones de años y se encuentra fechada por la edad de la corteza oceánica más antigua del océano Atlántico Sur, ya, la cual flanquea en las costas sudamericanas y de África, lo que indica, en cierto, el tiempo exacto que estas masas continentales comenzaron a separarse, lo que nosotros le llamamos el proceso de rift, ya. La subducción del fondo oceánico-pacífico bajo el continente americano a tasas centimétricas por año no ha sido una condicionante directa de la producción de deformaciones en el borde continental, ya, y consecuentemente la formación de montaña. Los fondos oceánicos se sumergen, cierto, como ustedes saben, bajo estas masas continentales arrastrados por su propio peso, ya, pero al mismo tiempo se retraen alejándose del borde continental. A ver, para que se entienda un poco esto, es como si ustedes extendieran una sábana sobre la superficie del agua de una piscina, sujetándola de dos de sus extremos y permitiendo que su borde libre se sumerja progresivamente hacia nosotros, a medida que ésta se humedece, ya. De esta forma, los fondos oceánicos que se introducen bajo los bordes continentales arrastran consigo la roca en estado plástico que yacen bajo las masas continentales, provocando su lento estiramiento y no precisamente su contracción, ya. Este estiramiento caracterizó al continente sudamericano entre los 200 a 115 millones de años. Un dilatado tiempo en el cual el adelgazamiento paulatino de la corteza continental facilitó la entrada de esas sucesivas incursiones marinas. Los sedimentos de esos antiguos mares están expuestos hoy en la roca exhumada en los Andes. Ustedes las pueden ver, lo más seguro es que allá en Perú también existan varias de estas rocas marinas. El periodo que cambió hace 115 millones de años fue la separación de Sudamérica de África, ya con el consecuente inicio de la expansión del océano Atlántico Sur. Esta separación imprimió al continente sudamericano una velocidad hacia el oeste, ya que superó lo que es el retroceso del fondo marino pacífico y provocó el acoplamiento efectivo entre estas dos placas tectónicas, lo que hablamos, la sudamericana y aquella que integra el fondo oceánico pacífico. Entonces, todas estas secuencias marinas acumuladas, cierto, de lo que estamos hablando en este periodo extensional anterior, luego se comprimieron, se plegaron y se elevaron formando los primeros cordones montañosos. Ya la prueba de esto es que está fechado este proceso entre los 115 a 105 millones de años, que es una fuerte discordancia que separa el Luán de las secuencias sedimentarias que poseen entre 200 a 115 millones de años de secuencias más jóvenes, ya que muestran un cambio súbito de las condiciones extensionales iniciales al comienzo del régimen contraccional en lo que es el borde occidental de Sudamérica. Entonces, aclarando un poco esto, ¿qué pasa acá efectivamente aquí en Chile, particularmente en la región de Atacama? Nosotros tenemos registro de esto, de todo el magmatismo que tenemos en la cordillera de la costa, ya de estos grandes e intrusivos plutones, y están asociados a un gran sistema de fallas, ya que justamente data desde ese periodo extensivo, que lo llamamos nosotros sistema de fallas de Atacama. Ese sistema de fallas de Atacama está segmentado y lo podemos seguir desde el norte de Chile hasta parte del norte chico, ya. Entonces es un gran sistema de falla, principalmente con movimiento transcurrente de tipo senestral. Obviamente, lo que encontramos nosotros en la región de Atacama son, hacia la costa, varias series que son parte de este prisma de creación, ya del paleozoico, y mientras nos vamos moviendo hacia el este, ya desde oeste a este, desde el mar hacia la cordillera, nos encontramos consecuencias que son esta serie de batolitos, ya del costero, el arco volcánico, que es el arco volcánico de la negra, y la serie de roca del trasarco, del retroarco, que son secuencias volcanos sedimentarios. Entonces, cuando nos enfocamos un poco en lo que es la cordillera de la costa, ya, eh, hablamos un poco acerca de, de lo que concentra, cierto, esta cordillera de la costa, que son grandes yacimientos de hierro e IOCG, ya. Las edades de estos mismos comprenden desde el Jurásico hasta el Cretácico, ya, sin embargo, el evento metalogenético más importante se desarrolló durante el Cretácico inferior, y eso es importante que lo sepan, por lo tanto, para aclarar un poco de lo que veníamos hablando, ya, eh, con el comienzo del ciclo andino, el arco magmático está asociado a un marquín convergente, ya que ha ido migrando progresivamente desde el oeste, ya, desde, desde mar, hacia la cordillera, hasta lo que es actualmente la cordillera de los Andes, ya, eh, aunque el inicio del alzamiento y los posteriores colapsos orogénicos todavía siguen siendo objeto de estudio, eh, eh, es a partir del estudio de esta relación espaciotemporal, en lo que estábamos hablando recientemente, el arco magmático, vinculado con la subducción, y los depósitos minerales en Chile, ya que se genera una impronta metalogenética en cada una de las franjas, de mayor importancia económica, en el centro y norte de Chile, eh, vamos a hablar principalmente, enfocarnos en este escaso estudio, en la cordillera de la costa, eh, la cordillera de la costa de la región de Atacama, que está constituida por roca ígnea, algunas sedimentarias del mesozoico, y metamórficas principalmente del paleozoico, como pueden ver acá, estas rocas que están aquí, estas unidades que están marcadas en naranjo, corresponden al complejo epimetamórfico de Chañaral, ya que es bien conocido acá en Chile, y que concentran, todas estas franjas ferríferas, eh, concentran casi la totalidad de estos yacimientos, o sea, contiene depósitos mesotermales de oro y cobre oro, cobalto, ya que nos vamos a enfocar un poco en el tema del cobalto, algunos mesotermales de plata, depósitos volcanogénicos de manganeso, y algunos porfíos cupríferos. Eh, bueno, otra cosa importante que quiero destacar, es que, de acuerdo a esta, a esta parte donde nosotros nos enfocamos, vuelvo atrás, este es el sector de estudio, ya este el, aquí está ubicado justamente el distrito San Juan, está en la región de Atacama, eh, cercano a Copiapó, ya la ciudad de Copiapó, está mucho más cercano a la ciudad de Vallenar, y uno llega a la ciudad de Huasco y alrededor de una hora al sur, queda el distrito San Juan, ya. Se han estudiado algunos dominios de, de justamente esta zona que involucra el distrito San Juan, ya, y a partir de estos estudios se identificaron tres provincias metalogenéticas importantes, ya. Eh, algunas de estas principalmente son del tipo vetiforme, de oro, solamente oro, otras son oro cobre, otras cobre, otras cobalto, puramente cobalto, y otras con fierro cobre oro, contenido en rocas metamórficas e intrusivas, ya. Arevalo, quien estudió principalmente esta, estos dominios, a través de la carta, eh, geológica, eh, mencionó seis dominios metalogenéticos, y en este contexto nosotros vamos a entrar, eh, en el dominio número uno, eh, el dominio número uno, se reconocieron cinco eventos mineralizadores, ya, de los cuales, en el área de estudio, se van a reconocer algunos, asignados al jurásico medio, principalmente, enfocado en vetas de cobre, cobre oro, cobalto, y cobre cobalto, ya, y obviamente aquí Arevalo propuso una relación importante que había entre lo que era los yacimientos con presencia de cuerpo y paisales, ya, vamos a revisar un poco el, en el mapeo geológico regional, a, a qué cuerpo diorítico, cuarcífero, acoítico se refiere, ya, y algunos diques de composición básica, quiero hablar acerca un poco de la exploración de cobalto en Chile, yo no, no sé cómo hoy en día está en Perú el tema del cobalto, pero hace unos par de años acá en Chile ha sido un boom por el tema de antiguamente se trabajaba como subproducto, pero hoy en día por el tema de las tecnologías nuevas, el cobalto parece ser un, un, un metal bastante atractivo, ya, entonces, eh, a partir del, del estudio de la explotación de Chile, ya, del tema del cobalto, esto partió a partir del año mil ochocientos cuarenta y cuatro, ya hay una producción variable, o sea, alto y bajo, mil novecientos seis, donde se vendían minerales y concentrado a lo que era Europa. Algunos productores estaban principalmente en la provincia de la región de Coquimbo, especialmente en Tambillo, la mina Cree y Milla, algunas provincias centrales, ya, lo que al parecer, eh, serían estos los valles del volcán. Ya para el mil ochocientos sesenta y cuatro, aquí, ya, lo que era la región de Atacama, que es donde hablamos del distrito San Juan, solo vamos a tocar este tema, y el tema de estudio, eh, y la producción más intensa y estable, eh, se da hasta mil novecientos, ya que corresponde a los distritos Ambillo y San Juan. Obviamente, se han, eh, en Chile se han realizado algunas zonas de estudio que explotan Atacama, la región de Coquimbo, La Concagua, Santiago y O'Higgins. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que es la región de Atacama y vamos a atacar un poco lo que es el distrito menor de San Juan, pero para que se tengan en cuenta, al menos en Chile, existen varias zonas que están localizadas y identificadas con con anomalías y mineralizaciones de cobalto, ¿ya? Aquí les tengo una 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 muestra de 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 eritrina que es bastante conocida, ¿ya? Y y otra cosa importante que quiero destacar que es probable que existan otros yacimientos vírgenes de cobalto mucho más al sur de de O'Higgins, ¿ya? Esto es bastante más retirado de la región de Atacama y según la morfología acá en Chile, en el sur, hay mucha más vegetación que en el norte de Chile, que es más un ambiente más desértico, por lo tanto, eh probablemente hacia el sur se requiera de mucha más exploración, tipo Greenfield, probablemente, ¿ya? En donde se tenga que explorar estas anomalías de cobalto. Entonces vamos a hablar un poco acerca, nos vamos a interiorizar acerca de este distrito, ¿ya? Eh el caso particular de lo que es el distrito San Juan, hay que hacer la alusión a algo importante también, que actualmente la mayoría de los proyectos de exploración de Greenfield o Brownfield, a pequeña, mediana escala, se centran en la franja ferrífera cretácica, asociada a toda esta serie de intrusivos que yo ya les mencioné de la cordillera a la costa, ¿ya? Mientras que la exploración minera en el basamento paleocéutico es bastante escasa, o sea, cuando acá le preguntan acá a los geólogos acá en Chile, ¿dónde se centra principalmente la exploración? Se basa en en todo esto intrusivo y muy poco exploran el basamento paleozoico y acá yo quiero nuevamente otorgarle cierto un cierto poder estratégico ya de exploración hacia el basamento paleozoico, ya si se dan ciertas condiciones. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en el caso del distrito San Juan, ya está ubicado en la provincia de Huasco, en la comuna Freirina, en la región de Atacama, Chile, ya este distrito ha sido importante históricamente debido a su actividad minera de extracción de cobre, oro y cobalto, ya a a pequeña escala durante los siglos dieciocho y diecinueve, la primera mitad del siglo veinte, con leyes históricas de cobalto que incluso llegaron desde el uno hasta el seis por ciento, ya con un promedio de dieciocho por ciento para cobre y alcanzando leyes de hasta cuarenta grados por tonelada de oro, o sea, es un distrito que tiene históricamente un gran registro de metal que incluso permitió ya la instalación y funcionamiento de fundición de chimeneas, ya como estas chimeneas que están acá, se llaman las chimeneas de labrar, la planta de quebradita y la cobaltera. Ahora bien, si existen, si bien existen, antecedentes previos de exploración y producción a pequeña escala, en el de Chito Minero San Juan, este trabajo que nosotros desarrollamos pretende revisar su historial geológico estructural y ilustrar nuevamente la idea de que estos complejos metamórficos tienen el potencial de hospedar mineralización económicamente relevante para el mercado minero y en particular para la producción combinada de cobre y cobalto con oro como sus productos, ya cabe destacar que en Chile se produjo cobalto hasta mil novecientos cuarenta y cuatro aproximadamente, hasta mitad de los años mil novecincuenta, ya y que este metal es clasificado al presente con un elemento estratégico de alto valor, por eso de aquí radica la importancia de revivir un poco el tema de la exploración acá, y fíjense aquí tengo una foto de una de las minas, yo no sé si acá se ve claramente, pero aquí sale mil novecientos cuarenta y dos, ya ahí sale marcado con los antiguos mineros que marcan acá, ya las paredes de las minas, entonces tiene un historial bien importante el distrito minero San Juan. Algunos de los minerales que son bien reconocidos, ya no sé si ustedes se han involucrado un poco con el tema del cobalto, hay algunos minerales bien clásicos, otros ya que salen un poco de de la norma, pero los más clásicos que se encuentran acá son la eritrina, ya la asbolana, la asbolana tiende a veces a confundirse un poco con algún otro mineral, personalmente por experiencia propia, me pasó mucho que muchas veces las bolanas, si yo no trabajaba con el XRF, era muy difícil de diferenciarla de otros minerales, la heterogenita o la cobaltita, ya que es un sulfuro y es característico en ambientes ricos en cobalto, estos son algunos, ya hay otros minerales que se dan, por ejemplo las piritas cobaltíferas, etcétera. Entonces, hablamos un poco acerca de la metodología de trabajo, ya la metodología de trabajo principalmente parte con una recopilación bibliográfica y una fotointerpretación del área, un levantamiento geológico que se hizo, con todas las características que se requieren para un mapeo de detalle y una tapa de gabinete, ya en donde hasta el día de hoy estamos trabajando en eso y estos son trabajos, estos resultados que yo les voy a mostrar ahora a continuación son, se encuentran en una etapa preliminar, ya ahí se va, voy a entregar un poco acerca, información acerca de lo que llevamos, ya. Este es el mapeo en general, hablarle un poco acerca de lo que es la evolución geológica de este distrito, ya. Primero, hablarle en líneas generales que está asociado al emplazamiento de intrusivos jurásico y cretásico en el complejo epimetamórfico, que está acá, este es el complejo metamórfico que está de color gris y este color medio rosáceo lila, ya, en un régimen extensional, transtensional y afectado por una zona de Cisay, ya, que es la zona de Cisay e Infiernillo, que está acá, ya, obviamente, la zona de Cisay e Infiernillo es mucho más grande, ya, pero en el área que nosotros estamos estudiando está bastante cercana al complejo epimetamórfico de Chañaral, ya, que es de bónica carbonífera, el paleozoico. Entonces, cuando nosotros describimos de base a techo las unidades presentes en el distrito, tienen como un basamento este complejo epimetamórfico de Chañaral, está separado en dos miembros, ya, y corresponde a un conjunto de rocas metasedimentarias, que presenta también interescalaciones de mármoles, metacherts y algunos metabasaltos. Posteriormente, aparece esta formación que está acá, ya, al sureste del área de estudio, que es la formación canto de agua, que corresponde a una secuencia sedimentaria marina, clásica y volcánica de edad triásica media al jurásico inferior. Y se apoya en discordancia al basamento metamórfico y limita al este con esta famosa franja de milonitas implutónicas del complejo infiernillo que ya vamos a hablar, que está acá. Posteriormente, hay una serie de intrusivos jurásicos que instruyen al basamento y a la roca de la formación canto de agua. Al suroeste aflora lo que es la diorita cuarcífera San Juan, ya que está representado por un cuerpo de composición diorítica cuarcífera diorita, mientras que en la zona norte del distrito aflora una monso diorita, que está monso diorita a la arena de jurásico, de edad jurásico superior, ya, que limita al oeste con roca metasegimentaria, cierto, del complejo bimetamórfico. Ahora vamos a la parte más importante, que está la parte del detalle de este estudio, ya, hacia el oeste del área distrital, minera, aflora la gran diorita latotora, que está, está acá, esta gran diorita pequeña, que está aquí, que tiene pequeñas dimensiones, ya, y hacia el este del área aflora un gran complejo plutónico, que nosotros lo llamamos el complejo plutónico infiernillo, ya, corresponde a qué, a un instrucivo de mayor superficie de exposición en la región, y de qué la compone, hay granodioritas, tonalitas, algunas monso dioritas cuarcíferas, ya, y está en contacto hacia el este con rocas volcanoclásticas y volcánicas de la formación canto de agua, y las rocas metamórficas del complejo bimetamórfico de Chañaral, ya, y ese contacto está a través de una franja, como pueden ver acá, esta franja, es una franja de milonita y mismatita, sin plutónica, que tienen un rumbo nor-noreste, ya, es importante que se recuerden esto, tienen un rumbo nor-noreste, que forman parte de lo que es la zona de Cisay Infiernillo, ya, y estas presentan edades, argón-argón, en biotita, que permitieron datar la actividad de las fallas alrededor de los 130 millones de años, esa franja de milonita aparece de forma discontinua, por unos 10 kilómetros en este tramo que estamos viendo acá, ya, y que coincide con el borde oriental de la diorita cuarcífera San Juan, que es esta que está acá de color lila, aquí, ya, toda esta estructura definen bloques, los cuales representan desplazamientos relativos con una cinemática normal, estas milonitas ya, se identificaron con una cinemática normal que explicaría la distribución espacial relativa entre los cuerpos mineralizados y sus diferencias, o sea, estamos hablando de las betas y los cuerpos masivos, ¿ok? Entonces, para terminar, redondear la idea, la zona de Cisay Infiernillo representaría una falla normal activa durante el emplazamiento del complejo plutónico Infiernillo, este que está en rojito acá, ¿ya? Cuyo desplazamiento habría ayudado a generar espacio para permitir el emplazamiento del plutón, ¿ya? Otra cosa que quiero destacar que este estudio de Arevalo y Belner del año 2018 señalan que la zona de Cisay, como la zona de Cisay Infiernillo, son contemporáneas al emplazamiento de estos plutones adyacentes, ya hayan sido documentados en la cordillera a la costa de la región de Atacama, y son parte de este gran sistema de falla que nosotros lo llamamos acá en Chile el sistema de falla de Atacama. Otra cosa importante que les quiero destacar que están en el mapa, son estas betas que están acá, que tienen esta orientación, que van hacia el noreste, se flectan hacia el noreste, y estos diques ya, que si bien no tienen datación, afloran desde los cuerpos intrusivos y cortan toda esta secuencia anteriormente descrita. Sobreyaciendo, obviamente, en no conformidad, el resto de las unidades están en depósitos aluviales y eólicos de edades cuaternarias. Entonces, vamos un poco acerca de los resultados que hemos obtenido a través de este estudio en este distrito San Juan, ya en general, el distrito San Juan está hospedado en la roca metamórfica, ya en este complejo epimetamórfico de Chañaral, y presenta mineralización de cobre, cobalto y oro, ya. Esta unidad metamórfica aflora como una secuencia metasegmentaria, tiene alternancia entre metapelita y metasamita, con menor proporción de metabasita y algunas rocas corneanas. En general, las rocas metamórficas presentan una leve deformación, sin embargo, otra cosa que les quiero destacar, que en algunos sectores nosotros encontramos la roca más deformada, y presenta cambios de rumbos locales, algunos pliegues clinales apretados, a meso y micro escala, ya, eh, se midieron foliaciones en toda esta parte del distrito, y presentan una orientación preferencial con rumbo norte-sur, con un manteo que varía entre los 30 hasta los 80 grados, ya, con una media de 55 grados e inclinando hacia el este, ya, una dirección de inclinación hacia el este. Respecto al grupo de cuerpo ignio, subvolcánico, estos diques, describimos dos tipos de diques, de composición micro diurítica, y porfidón de cítico. La alteración del distrito está ligada al emplazamiento de la mineralización de cobre, oro y cobalto, ya, destaco en este caso la biotitización, hay epidotización, turmalinización, cloritización, silicificación y oxidación supergena, ya, esta última está caracterizada por presencia de arcilla, y alguno óxido de hidróxido de fierro. La roca hospedante de la mineralización se encuentra alterada levemente a sílice, mientras que en alguna otra zona presenta una leve alteración con clorita piota, y en otros casos incluso se generaliza y oblitera toda la roca. En general, los cuerpos intrusivos están alterados de grado leve a moderado, en anfíboles principalmente, que se encuentran reemplazados parcialmente con actinolita. El modo de ocurrencia de esta mineralización es en betilla, enjambre y derecha hidrotermal. Otra cosa que quiero destacar respecto a la mineralización de cobre, cobalto y oro, es que se asocia a estructuras veriformes, como lo pueden ver acá, aquí hay varias estructuras, acá hay una galería, incluso en donde varios mineros de pequeña minería estuvieron trabajando estas vetas, entonces estos sistemas veriformes, algunos forman incluso cuerpos lenticulares, aquí por esta estructura, aquí pueden ver las vetas, estos son mucho más subverticales, mientras que hay sectores en donde las vetas tienden a acostarse, tienden esa geometría subhorizontal, parten de estructuras más verticales y luego tienden a subhorizontabilizarse. Entonces, a lo largo de estos cuerpos tienen orientaciones nor-noreste y otras que van entre norte 30, norte 40, este, y tienen un manteo que varía, algunas como ya les dije, 85 grados, mientras que hay otras que tienen 30 grados de inclinación, pero todas caen hacia el oeste, todas tienen dirección de inclinación al oeste, cuya potencia oscila entre los 0,2 a 2 metros de potencia en superficie, y cuando nosotros revisábamos algunas labores subterráneas antiguas, podíamos ver que entre la beta y el halo, o el mineral que estaba mucho más diseminado hacia las paredes, llegaba incluso a tener hasta 5 metros de potencia. Entonces, entonces, acá tengo algunas fotos de los minerales que encontramos, las betas de cobalto se ven de esta manera, así se ve el cobalto muchas veces en superficie, a veces aparecían como brechas de cuarzo turmalina con alguna anomalía de cobalto, o simplemente aparecían así, ya, este cobalto era rico en eritrina y asbolana, entonces uno cuando iba al afloramiento, encontraba esta roca, llamaba mucho la atención, tomaba una muestra y salía una anomalía extraordinaria de cobalto, porcentajes que alcanzaban incluso 3%, 5% de cobalto, entonces era bien interesante. El cobre también a veces aparecía con algunos diseminados de cobalto, era bastante interesante que el cobalto muchas veces aparecía acompañado del óxido de manganeso, eso es bien llamativo, y obviamente en general lo que eran los óxidos de cobre, ya teníamos muchas especies de óxido de cobre, teníamos crisocola, brochantita, tacamita, chalcantita, zurita, etcétera. Y bueno, obviamente si nosotros íbamos en más profundidad, veíamos también que aparecían varios súlfuros de cobre, calcopirita, muy poco de bornita, y también aparecía cobaltita. El oro también estaba, aquí pueden ver algunos ensayos, estos ensayos que nosotros los llamamos los ensayos por la poruña, el poruñeo, con el cacho cierto, se saca una muestra de un común, de la veta, y se ensaya y se pueden ver en las colas lo que queda del oro, bien bonito eso. Entonces en el distrito también teníamos oro, en este caso funcionaría más las vetas de oro como un son producto, porque eran en menores cantidades. Bueno, como ya les he explicado un poco el modo de ocurrencia, está en Betilla, a veces aparecían enjambres de Betilla, y otras veces en estas brechas hidrotermales, como pueden ver acá, estas brechas de acá abajo, ya, son brechas de cuarzo-turmalina, ya, y tienen una relación espacial muy cercana a los diques andesíticos y microdioríticos presentes en la zona estudio. Comúnmente lo encontrábamos como estructura que la definíamos como beta, falla, dique, ya, o sea, aparecían la falla, la beta y el dique, acompañados, sus paralelos. En algunas labores también observamos algunas milonitas cercanas a planos de falla que hospedan mineralización, otra cosa importante destacar. La unidad metamórfica en la roca huésped de la mayor parte de la mineralización, mientras que los diques también albergan mineralización de cobre y cobalto, pero de manera más subordinada. Ya las betas, en su mayoría, tenían esta geometría tabular, están controladas por falla y presentan en general una cinemática normal con una componente sinestral. Obviamente, para este caso estudio, no descartamos la existencia de eventos previos o posteriores sobre ello. De acuerdo a las observaciones de campo, la mayoría de las estructuras observadas son subverticales, algunas, aunque, como ya les mostré, algunas de estas betas presentan esta forma más sigmoedal, es cierto, más subhorizontabilizada y tienen cinemática normal. Ya son más lenticulares, con mayor espesor y que presentan grandes cambios en lo que es el buzamiento y la geometría de las mismas. Entonces, vamos un tema un poco a la discusión de esto, el trasfondo de todo esto. Ya, como pueden ver aquí, pueden ver un mapa con alguna de las lineamientos estructurales, principalmente de las betas, ya betas fallas. Aquí hay alguna anomalía de de oro, cobre cobalto, cobalto, cobre, etcétera, y lo que plantea Arevalo en la escala regional de la zona de Cisay en Fiannín. Entonces, en líneas generales, el Distrito Minero San Juan está emplazado, cierto, en lo que es la cordillera de la costa, y va a corresponder a un metalotecto que alberga numerosos depósitos minerales. Aquí hablamos, por ejemplo, de las cobalteras, ya la había mencionado inicialmente. Nuestro resultado, lo que nosotros hemos planteado, cierto, sugieren que este distrito presenta un fuerte control estructural noreste y nornoreste, ya, van hacia acá, la mayoría de estas estructuras, si bien muchas partes de estructuras norte-sur se van abriendo hacia el noreste y al y al nornoreste, ya, y a su vez, esa deformación tendría una fuerte control litológica propia de la roca hueste, o sea, propiamente del basamento metamórfico, el del cual estamos nosotros hablando. Entonces, este depósito está desarrollado en un distrito que corresponde a un sistema vetiforme de cobre cobalto, con algo de oro, como ya les mostré en la fotografía, que está emplazado en esta secuencia metamórfica paleozoica y se dispone preferencialmente a lo largo del contacto, dentro de lo que es la roca de caja metamórfica, la falla y estos diques microdioríticos a porfidón decítico. Entonces, aquí viene un poco el juego de la hipótesis de lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a plantear en primera etapa, de acuerdo a las observaciones que nosotros tuvimos de campo y la síntesis que planteó Belkner ya en el año 2006, y las evidencias que tuvimos en este trabajo de terreno, ¿cierto? Generamos dos hipótesis acerca de la deformación y la mineralización del distrito. La primera hipótesis está muy sujeta a lo que planteó Belkner ya en el año 2006, que él dice que el causante de estos eventos de mineralización estarían asociados a fases mesotermales tardías de los intrusivos jurásicos, principalmente hablamos de lo que es la diorita San Juan, ¿ya? Y que tienen un carácter principalmente hipavisal, ¿ya? Aunque si bien todas las betas corresponden a un mismo evento mineralizador, o sea, aquí habla de que hay solo un evento mineralizador, la roca de caja condiciona de manera efectiva a su tipo, o sea, lo que plantea es que como el cobalto propiamente tal solamente se puede visualizar o se puede reconocer en este distrito, ya exclusivamente en el basamento metamórfico. El cobalto hasta este momento no se ha reconocido en lo intrusivo, ¿ya? Principalmente en la diorita San Juan, por eso es que Belkner plantea que probablemente este evento tenga un carácter, sea de carácter hipavisal y que esté asociado principalmente a esto intrusivo, pero que la roca caja va a condicionar el tipo de mineralización que ocurre. Bueno, a partir de esto, nosotros estudiamos estas zonas de estudio y planteamos una segunda hipótesis, ¿ya? Que en contraste lo recientemente mencionado y en base a los criterios cinemáticos que encontramos en campo, además de las geometrías que yo les estuve mostrando, estas geometrías subverticales que tienden a acostarse y luego vuelven a verticalizarse, ¿ya? Tienen una geometría del tipo extensional, ¿cierto? con una componente de rumbo, ¿ya? Hay otra cosa importante que nosotros nos dimos cuenta, es el carácter ortogonal entre la estructura mineralizada y la foliozón, por lo tanto aquí inmediatamente podríamos descartar un oro genético, ¿ya? El control de primer orden, de origen tectónico, de fallas, ya que están obviamente casi todas están emplazadas en fallas, son betas fallas y hay muchas de ellas asociadas también a las diques, como ya les mencioné. Nosotros proponemos lo siguiente, esta segunda hipótesis podría estar asociado a los ramales o estructuras que se abren de esa zona de Cisay y Infiernillo, que está acá, ya que tiene esta orientación nor-noreste a noreste, y que podrían haber causado la reactivación de varias de estas estructuras preservadas en el distrito, ¿ya? Y que habrían permitido un evento de mineralización mucho más tardío, quizás entre el jurásico superior al cretásico inferior, probablemente, eso todavía está en discusión, ¿ya? Y que obviamente condiciona la mineralización del complejo epimetamórfico de Chañaral, el que estamos viendo acá, ya está condicionando. Estas dos propuestas que nosotros planteamos permiten reabrir nuevamente el debate acerca de la idea de la deformación de la zona de estudio, y obviamente no obligan a revisar el historial deformacional del distrito San Juan, y estudiar las condiciones del control de flujo de fluido y su relación con esta zona de Cisay, principalmente la zona de Cisay y Infiernillo, asociado al sistema de falla de Atacama. Como pueden ver ustedes, la geometría de esta estructura norte-noreste son bastante similares a la que encontramos en el distrito San Juan, y de ahí parte nuestra segunda hipótesis de que probablemente ocurra esta reactivación ya de esta zona de Cisay y Infiernillo ya haya permitido o favorecido este control de mineralización. Obviamente, esto todavía está en discusión, ya todavía no hemos sacado el artículo propiamente tal, publicado, porque tenemos que hacer un refinar un poco el tema de qué pasa principalmente con el cobalto, ya el cobalto aquí es una gran problemática, entonces aquí sigue esto en discusión abierta. Entonces, como ya les marqué, estas son las tres zonas, pueden ver que son bastante similares a esa zona de Cisay y Infiernillo que se reconoce a escala regional con el distrito. Entonces, para terminar la idea, como conclusión general, los nuevos datos que presentamos en este trabajo, como ya les repetí, permiten reabrir este debate acerca de la historia deformacional del distrito, pero hay otra cosa importante que quiero destacar, es la posibilidad que tienen estos complejos metamórficos, al menos en Chile, desconozco en Perú si esto pasa algo similar, me interesa que ojalá alguno de ustedes me pueda dar un feedback, si esto también ocurre allá en Perú, ya, de hospedar obviamente estos complejos metamórficos que puedan hospedar mineral con un potencial de explotación, ya, entonces es importante destacar la necesidad de reabrir los estudios de exploración que permitan ampliar un poco el abanico de la provincia metalogénica de la cordillera de la costa, o sea, no solamente enfocarnos en esta serie de intrusivos jurásicos precácicos, sino también ver un poco hacia hacia el oeste y revisar un poco esta zona aledaña a lo que es el basamento paleozoico en contacto con esta serie de intrusivos, ya, dada obviamente las características geológicas del distrito, es posible considerar nuevos lugares de exploración en la cordillera de la costa a lo largo del segmento norte y centro de Chile, al menos en este segmento, yo más al sur, no he estudiado esto, no sé si esto realmente sucede más al sur, obviamente como yo les dije inicialmente, estudios de Greenfield en el sur son muy escasos, hoy en día la exploración, al menos en Chile está, ha estado estancado estos últimos meses, pero ya se está reactivando nuevamente, y quizá podamos reabrir un poco este debate, ya, en esto, en esta exploración de la cordillera de la costa, y quizá en una de esas poder encontrar mineralización en rocas metamórficas del basamento, si hay presencia de estos intrusivos, cuerpos intrusivos jurásicos, clitácicos, y un sistema de falla aledaño, obviamente, en el que se reconocen dominios estructurales cinemáticamente compatibles, ya, con ocurrencias minerales, y que sean favorables para hospedar la mineralización. Eso, muchachos, muchas gracias. Cualquier duda o consulta que tengan, obviamente, les dejo abierto mi correo, ya me pueden escribir, si necesitan alguna ayuda, consejo, o quizá comentarme un poco allá de Perú, si pasa algo similar, así que, eso, muchas gracias. Listo, doctor. Muy buena presentación acerca del tema que nos ha dado a conocer el día de hoy, realmente muy gratificante, y realmente ahora pasaremos, como usted mencionó, a la ronda de preguntas, si podrán colocar lo que serían las preguntas en la caja de comentarios en nuestra plataforma Zoom, o también se estarán leyendo los que están en la plataforma de Facebook Live, o bien alguien puede colocar también, levantar la mano, si es que quiere prender su micro, y también es válido. Entonces, listo, yo lo estaré leyendo las preguntas que tengan. Ok, cualquier pregunta será bien recibida, ya, para aclarar un poco el tema, me interesa ver si alguien también reconoce, al menos, de este tipo de características estructurales y metalogenéticas allá en el Perú, también sería interesante poder ver si esto se amplía o tiene, tiene, tiene alguna, alguna coherencia a nivel sudamericano, ¿ya? Bien, aquí hay una primera pregunta que es de Juan, nos dice, muy buenas noches, doctor, dice, ¿qué edades considera para la liberalización de cobre cobalto? Y la otra pregunta es, ¿existe en relación con los sistemas de IOA o ISG, de los depósitos IOA y USG desarrollados en la costa norte de Chile? Ya, excelente pregunta, súper bien. Ya, voy a responder la primera pregunta, a ver, el carácter, la edad puntual, que no la tenemos, porque no la, no está datada la edad de la mineralización, entonces, tenemos un margen de edad, ya, que es el jurásico superior o el cretácico inferior, probablemente esté asociado a alguno de esos inclusivos, como en este caso, el complejo plutónico infiernillo vendría siendo el cretácico inferior, y como esta zona de Cisaya tiene esa edad, 130 millones de años, debería poder estar asociado alrededor de esa edad, con esta cinemática tipo, ya casi transversiva, entonces, yo creo que por ahí debería estar la edad, pero es algo muy tentativo, muy difícil hoy en día, de poder generar esa edad, o decirte la edad exacta, porque no tenemos esa edad, ¿ya? Entonces, en este momento solamente estamos revisando el tema deformacional y a partir de eso, poder identificar la edad, ¿ya? Y acá hay una cosa que pasa y que es cierto, que una cosa es la mineralización de cobre, está bien presente y se reconoce también en el complejo plutónico infiernillo, que es de la cretácica, el tema es el cobalto, el cobalto aparece solamente, o sea, reconocido al menos acá en el basamento metamórfico, entonces, aquí es algo que hay que resolverlo y es una excelente pregunta, porque la verdad está todavía en estudio y da para debate eso. Respecto a la segunda pregunta del tema de los IOCG o IOA, ya los Ironoxin and Apathite, la verdad es que no tenemos una correlación, ¿ya? Porque el sistema cumple como un sistema tipo más pórfido-cuprífero, tiene una zonación clásica de óxido, una zona lexiviada, digo, una zona de óxido, una zona mixta y una zona sulfurada, ¿ya? Es como un perfil clásico de un pórfido, tipo pórfido, pero no tiene semejanzas de un IOCG, ¿ya? Porque primero no tenemos fuentes magmáticas máficas, ya aquí estamos hablando de una serie de intrusivos, jurásicos, cretásicos, son bien ácidos, como mencionaba, tonalita, grano diorita, entonces, no está esa vinculación, pese a que, obviamente, si nosotros acá en Chile, tenemos reconocidos algunos mucho más hacia el este, como es Candelaria, por ejemplo, Distrito Candelaria, Cerro Imán, ¿cierto? Que tenemos esos depósitos clásicos, un manto verde, que son más asociados a un IOCG o un IOA. ¿Ya? Ahí está esa familia que de de yacimientos que hoy en día yo creo que es uno de los más difíciles de caracterizar, ya sobre todo aquí en Chile, todavía sigue el tema de la discusión, si es que existe esa vinculación entre el IOCG y IOA, la edad de cuándo, qué más temprano, qué más tardío, si los IOA son los padres de los IOCG, no sé, todavía existe muchos trabajos se han realizado, al menos acá en el segmento de Atacama, incluso se han descrito clanes de, un clan de lo que es IOCG y IOA, pero no tiene una vinculación principalmente con el Distrito San Juan, ¿ya? listo doctor, y pasamos a la siguiente pregunta de Juan Rodríguez, que nos dice, muy buena presentación, doctor Reynoso, ¿cuál es la principal, cuál es el principal control estructural, la escritosidad o fallas posteriores a esta? Ya, bueno, eso es un poco, Juan, lo aclaré un poco en la presentación, que nosotros nos dimos cuenta que tenía un carácter ortogonal entre lo que es la foliación, ya, o esquistosidades, que presenta la propia roca metamórfica, respecto a la mineralización, o sea, estábamos hablando de estructura, todas estas betas estaban asociadas a fallas, y cuando nosotros evaluamos este carácter de direcciones, entre lo que es la foliación, y las direcciones, ya, de las betas, que estaban acompañadas siempre en fallas, eran ortogonales, por lo tanto, no existe una relación entre lo que es la roca de caja, o las esquistosidades con la mineralización, por lo tanto, yo ahí descarté inmediatamente que esto, esta mineralización fuera de edad paleozoica, por ejemplo, ya, no tiene una edad paleozoica, totalmente distinto, no es antigua esa mineralización, porque no, no, uno tendría a pensar si esto lo encontráramos en algunas, algunas charnelas, ¿cierto?, algunos planos de esquistosidad, donde apareciera esa mineralización, acá no aparece, ¿no? Entonces, de, la mineralización de cobre, oro, y cobalto, la encontramos en betas, que cortan, ya aparecen de manera oblicua o ortogonales a la foliación, y que siempre están acompañados por fallas, por eso, eh, describimos esta, este, eh, primer orden tectónico de las betas asociadas a las fallas, que son posteriores, ya, que probablemente estén asociadas a estas zonas de cesa de enfermillo. ¿Sí? Sí. Listo, eh, doctor. Eh, yo tendría una pequeña consulta. Sí, sí. Se escriben tal vez las próximas, eh, eh, preguntas, eh, en cuanto a lo que sería, eh, el análisis que usted ha hecho, entonces, eh, en la parte del factor estructural ha conllevado a ser principalmente, ha habido un, entonces, se menciona que ha habido un intercambio, una variación de lo que sería de una parte extensional a compresional o compresional a intercambio, ha sido un gran, un gran aporte de ello, en lo que sería de su estudio. Eh, tú dices, a ver, ¿me podría repetir un poco, Rodrigo, la pregunta? Eh, ¿te hace alusión a, 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 el estudio en base a lo que se describe tectónicamente a nivel regional, o...? Así es. Sí, exactamente. O sea, aquí principalmente lo que tú encuentras son una, una fase deformativa, eh, quien, que son previas y otras posteriores. Yo señalé en un minuto de la presentación que no descartamos la existencia de estructuras previas o posteriores a esta, ya, y eso es normal. Cuando uno va a terreno y se encuentra en afloramientos con trazas de geometría muy curvada, en fallas probablemente uno tienda a pensar que haya sido reactivada más de alguna vez la falla. Por lo tanto, cuando uno va y, y busca estos, estos criterios cinemáticos, ¿cierto? La estría, fibra recristalizada, este pobre, etcétera, uno, uno tiende a pensar que quizá eh, cuando encuentra varios criterios cinemáticos superpuestos en, en, en un mismo plano de falla, tiende a pensar que hay una reactivación, ya, que puede ser reactivado en, en distintos procesos. Las trazas dicen algo, ¿cierto? Pero hay algo que obviamente se tiene que afinar un poco ahí, que es que se tiene que evaluar toda la estructura a nivel regional, ya, solamente el distrito a nosotros nos entrega una idea de cómo podría haber sido los eventos deformacionales. Por eso yo propongo acá, probablemente hay muchas fallas que estén asociadas a esta serie de, de cabalgamientos, ¿cierto? De estructuras compresivas que están muy asociadas a los prismos de agresión, pero posteriormente tenemos zonas que son, que tienen, están mucho más apoyados con una cinemática más extensiva y transcurrente, ya, acompañada a ambos, tienen incluso algunas, vi algunos movimientos oblicuos, entonces, cuando uno estudia esta área, que son bien complejas, sobre todo cuando tú estás inserto en un complejo bimetamórfico, las cosas no son tan sencillas, ya, entonces, aquí hay que estudiar bien con detalle la estructura, y aquí sí podemos, yo creo personalmente que puedo reconocer dos, dos estructuras que se pueden analizar bastante bien, unas que están asociadas al, 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 propiamente al prima, la naturaleza del prima, ya que es una serie de estructuras compresivas, y otras que son, eh, de carácter más extensiva, con movimientos transcurrentes, ya principalmente sinestrales, entonces, eh, al menos hay dos, hay dos cinemáticas totalmente opuestas de, de, de la naturaleza estructural de, de, de propiamente tal del distrito, pero que, eh, está obviamente en discusión, por eso abrí un poco el debate acerca de si existen, eh, improntas previas o posteriores a lo que nosotros estábamos viendo, ya, entonces, al menos reconocemos dos, una previa, obviamente tiene que estar, eh, paleozoica asociada a lo del prima, y otra posterior que probablemente se haya dado durante el critáceo, ¿eh? Listo, doctor. Eh, y hay una, otra, otra pregunta de Juan Rodríguez, nos dice, para comentar, aquí en Perú, tenemos similar mineralización en el complejo metamórfico del Marañón, en la región de Huánuco, de cobre, oro, níquel y cobalto, en el contacto de neis e intrusivos. Bueno, es una, para comentar, no sé si podría comentar algo sobre esto. Sí, bueno, yo desconozco un poco el área allá, me interesa, ¿quién fue el que preguntó? No sé si podría activar un poco el micrófono o algo para que me pudiera ahondar. Me interesa saber, eh, cuál es la, cuál es la naturaleza de, de esa mineralización, a qué lo asocian a un oro genético, o está asociado también a una transferencia de fluido magmático hidrotermal, asociado a inclusivo, a qué, a qué lo asocian eso. Es bien interesante lo que me acaba de acotar el, no sé si lo puede escribir en el chat, me interesa saber un poco esto, porque en realidad, eh, lo que estamos planteando acá es nuevamente reabrir esta, este debate de que, de que los complejos metamórficos son, como se dice vulgarmente, secos en mineralización, no hay nada, y eso es falso, ya, aquí, yo les mostré que hay mineralizaciones en los complejos metamórficos, acá tienen evidencias claras de lo mismo, entonces, eh, no sé si en Perú pasará algo similar, lo desconozco, para ser honesto, y me interesaría bastante saberlo, para saber un poco si esto, esto es replicable en, 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 en otras, en otras partes del margen andino. Eh, en otro caso, sería el participante, Juan Rodríguez, si es que puede, ya, eh, prenderse. Claro. ¿O puede, Juan? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. Juan. Sí. Ok. Ya bueno, yo no he trabajado por ahí, pero me han comentado colegas que han trabajado, que hay mineralización de, de cobre, níquel, oro y, y cobalto, en esa zona, asociadas a rocas metamórficas. Ok. Eh, está en el, en el franco, eh, oriental de la cordillera, de la cordillera oriental, acá, en el Marañón. Se le llama el complejo metamórfico del Marañón. Y, este, me comentaba de que estructuralmente, muchas de las, no se puede, no se podía seguir estructuralmente la beta porque estaba asociada a la esquistosidad. Entonces, este, no tenía una forma regular, no era irregular, la mineralización. Entonces, formaba bolsonadas, asociadas a la esquistosidad, ¿no? Mira. Ya. Ya. Interesante eso. Interesante. Súper. Eso del complejo metamórfico Marañón, me dijiste. Sí. Así es. Sí. Sí, entonces, yo podríamos decir de que ahí es este. ¿Hay estudio de eso? ¿Se ha publicado algo de allí? De esa zona de estudio? Bueno, lo más. No ha publicado. Solamente son trabajos. Eh, de lo que yo sé, el, el, el boletín de, de WANUCO, ¿no? Del, del INGEMED, ahí debe haber información. Aparte, no, tendría que buscar más información a detalle. Debe haber, debe haber publicación. Eh, pero. Yo creo que voy a, ahora, ahora si tienes, Juan, bueno, ahí está mi correo, si es que pudiera, sería ideal contar con esa información, porque es bien interesante esto, ¿no? Hay, hay, hay cosas que obviamente, bueno, como se sabe, ¿cierto? La, nosotros trabajamos en áreas segmentadas, ya han hecho hoy en día, de, si tú estudias el margen andino, también se encuentra segmentado por la zona flat slab, entonces, la dinámica no funciona eh, latitudinalmente de la misma manera, ya, los distintos complejos también, yo hablé un poco del Terra Australis, pero, cada uno de los eh, eventos polioroginéricos eh, están asociados con, obviamente, la característica propia de, de cada segmento andino, entonces, quizá sería interesante poder revisar eso, pero, muy buena acotación, Juan, muy buena acotación. Ok, ok, gracias. Gracias. Listo, eh, con ello, bueno, eh, observando todos los comentarios, serían todos, y pues con ello daríamos por culminado la conferencia, y antes que nada, pues, decirle que muchas, muchísimas gracias por su participación, doctor Felipe Reynoso Sánchez, realmente se le agradece por la predisposición para con nosotros y estar presente en este quinto ciclo de conferencias del CEG Estudiant Chapter UNSA, y por contribuir grandemente en este evento. Eh, antes que nada, pues, eh, le quiero compartir una, eh, quiero compartir, eh, un diploma de agradecimiento, un diploma de agradecimiento, eh, por su, por su, por la calidad de, de expositor que nos ha dado en el día de hoy. Aquí puede observar el. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Reynoso, eh, por su excelente participación como calidad de expositor en este, en este gran evento. Y con ello daríamos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, doctor, a usted también, y por ello daríamos culminado con el, el evento que se ha realizado. Listo, eh, también, eh, mencionar que nos gustaría poder verlo en las siguientes, en otras ocasiones, si podremos invitarlo, sería un gran placer que nos podría ahondar más en este tema, investigación. Ningún problema, ningún problema, Rodrigo, cuenten conmigo para cualquier invitación, yo encantado poder mostrarle un poco de esto y nada, cuenten conmigo en todo, así que ningún problema, un abrazo grande. Gracias por todo, muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor Felipe Reynoso, muchas gracias a todos los participantes, para que puedan estar, eh, informados de los, de los siguientes ponentes que se van a dar el día de mañana. Listo, doctor, hasta luego, doctor, y que tenga un gran día. Hasta luego. Con todos los participantes. Igualmente. Hasta luego, un abrazo.